Música Y todos cantando y aplaudiendo Música Yo sé que es el redentor, es la vida atrás Yo sé que es el redentor, es la vida atrás No importa de dónde se ve, el ritmo se levantará No importa de dónde se ve, el ritmo se levantará Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así No tiene que levantar, no tiene que levantar No tiene que levantar, no tiene que levantar Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así Dios me queme de todo, me va a venir a traer Dios me queme de todo, me va a venir a traer No importa de dónde se ve, el ritmo se levantará No importa de dónde se ve, el ritmo se levantará Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así No tiene que levantar, no tiene que levantar No tiene que levantar, no tiene que levantar No tiene que levantar, no tiene que levantar Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así Y esto es Abocalipsis Abocalipsis No tiene que levantar, no tiene que levantar No importa dónde se ve, ahí no te matará Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así No tiene que levantar, no tiene que levantar No tiene que levantar, no tiene que levantar Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así Vamos a cantar con todos los estériles ¿Quién vive a su nombre? A los hermanos que van a visualizar Vamos a ver dónde están los católicos valientes ¿Quién vive a su nombre? Vamos a cantar Yo sé que mi Redentor no me va a traer Yo sé que mi Redentor no me va a traer No importa dónde se ve, ahí no te matará No importa dónde se ve, ahí no te matará Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así No importa dónde se ve, ahí no te matará No importa dónde se ve, ahí no te matará Sí, sí, la vida lo dice así Sí, sí, la vida lo dice así Arriba la Comunidad de Santiago Apóstol La Sería de Edén De la ofrenda de palmas al Rey de Reyes, señores